Arriba, arriba, sobra la pinta, la pinta, la pinta Eso Cantemos De una manera estúpida te has burlado de mí Cantemos, ¿cómo dices? De una manera estúpida te has reído de mí Eso ¿Quién se la sabe? Vamos a ver En mi propia cara, ante mis propios ojos Como un amigo del alma, se ve que no te importo ¿Cómo? Vamos a ver la fuente Tengo un día que llorar por ti, y me río como tú ¡Vamos la fuente! Tengo un día que llorar por ti, y no tengo ni una lagrimal Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Tengo un día que llorar por ti, y me río como un loco Tengo un día que llorar por ti, y no tengo ni una lagrimal Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Y la palpita arriba, arriba ¡Hey! 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 ¡Vueltita! ¡Hey! ¡Otra vez! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo dices? Y el pasito, el pasito, ¿cómo dices? De una manera cómica, se ha reído el destino ¡Epa! De una manera cómica, has jugado conmigo No me lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas, que pierden unos y otros ¡Las vamos fuerte! Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lagrimal Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lagrimal Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Y la ventana, ventana ¿Dónde está la gente enamorada con la mano arriba? ¿Dónde están los empatorianos esta noche? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viento! ¡Vamos!